¡Suscríbete al canal! Pues bueno, recrean el trailer de la primera temporada de la prestigiosa serie de televisión recreado en el RPG de Bethesda La verdad es que se trata de una recreación muy bien realizada con algunos de los momentos más emblemáticos de esta serie La verdad es que calca plano a plano el anuncio de la serie El trabajo en cuestión ha sido creado mediante la utilización de comandos de la consola del propio videojuego Y el uso de algunos mods que él mismo ha gestado El usuario UlpsNotJump Que, pues bueno, la verdad es que... Pues bueno... Le ha salido, pero bueno, tremendo ¡Una pasada! Os recomiendo verlo completo porque no tiene desperdicio Y bueno, comentadme que os está pareciendo la segunda temporada de Fear La verdad es que a mí me encanta Y bueno, estoy disfrutando mucho con esta serie Gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Chao!